Mi gente linda, mi gente bella, empezamos capítulo nuevo en esta nueva semanita. ¿Cómo estás, Andri? Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo estar acá con ustedes una vez más. Yo contenta. A mí me están explotando, mi gente. Estamos, ¿sabe qué hora? Son las 7 de la mañana, gente. Y estamos grabando las 7 de la mañana un fin de semana. Son las 11 de la mañana un sábado. Y le di desayuno, además. No. Esta vez le di desayuno. Y me dio desayuno saludable. Y me hizo unos pancakes de oats. O sea, de avena. De avena. Con proteína. Oiga, yo no entiendo por qué. Le voy a dar la receta. Yo no entiendo por qué en Colombia a mí me decían avena. Y yo me imaginaba, era un jugo blanco. Pues porque en Colombia la avena es un jugo blanco. Exacto. Y se toma así como con canelita y toda la vaina. Sí, con lechita y canelita. A mí no me gustaba así. Y acá me dicen avena y yo me imagino. Las hojuelas. Es la compota esa, sí. Ah, el porridge. Sí, exacto. El porridge que llaman. Ajá. ¿En qué momento cambió? ¿Será que son las 17 horas de diferencia que se vuelve el líquido? Es el viaje desde allá. Es el viaje de allá acá. Cuando llega acá, llega espeso. Es grumoso. Es por eso. Sí, es por eso, Mauricio. Ah, bueno. Menos mal. Mi gente, hoy tenemos un tema interesante. Un tema que está en esos momentos, toda la gente del mundo tiene como el ojo puesto en esta pobre vieja. Yo ni sabía, pero ajá. Ella no sabía y yo le expliqué a Andri. ¿Pero por qué viene el tema colación? Yo les voy a contar. No sé si ustedes saben quién es Geraldine. Para la gente que no está en Colombia, en esos momentos hay un caso de una muchacha, una niña, que se llamaba Geraldine, que ella mintió. Una mentirita, piadocita. Una mentirita, piadocita. Sí, eso es mentirita. Eso, digo, no, que yo trabajé haciendo las ilustraciones de tal película. Ah, bueno, no. En Japón. Oh, sorpresa, que la película se ganó un Oscar. Y ella le había contado a una amiga que ella había trabajado en esa peliculita. Y la amiga, pues, obviamente regó el chisme. Pues, como buena amiga también. Pues, sí, parece que ella como que lo habló en un grupo cerrado de amigos. Y este amigo le contó, o una amiga, un amigo le contó a otra persona. Y esa tercera persona fue la que lo hizo público con los medios. Oye, quién sabe también, pero esa persona dijo, trabajaba en medios, dijo, yo necesito una nota para esta semana, me acaba de salir este chivazo, y pues voy a sacarlo. No tenemos todos los detalles de la historia, vamos a contarlas y muy por encima. Exacto. Y el caso es que pasa y acontece que esta bola de niebla creció, creció, creció. ¿Pero cómo creció? ¿Por qué? Porque llegaron, empezaron los medios a preguntarle a esta vieja, a invitarla, a entrevistas. Y ella fue a entrevistas, a dar las entrevistas como si ella hubiese trabajado en eso. Y ella llegó, y también otras universidades la invitaron como a dar charlas en las universidades para inspirar a los estudiantes, porque vas a poder llegar a ilustrar. De diseño, porque ella supuestamente era ilustradora de la película. Y ella pues fue a las charlas, pero, o sea, muchacha, usted no hizo eso. Entonces, debido a eso, eso fue una mentirita que se le salió de las manos. Y alguien empezó a averiguar del tema. Exacto, alguien empezó a averiguar del tema. Seguramente un periodista. O sorpresa, ella no aparecía en los créditos de la película. Y después como que se pusieron en contacto con la película, con el director. Y el director fue todo eco. Ya vea quién es. No la conocían. No la conocían. Nadie la conocía. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo se le salió esa mentirita? Claro, pero ahora, la chica, claro, ya se le cayó la mentira. ¿Cierto? Y ahora ella se asoma en redes sociales y en videos y entrevistas diciendo, no, la verdad es que sí mentí. Después de haber creado esta bola de nieve, entonces estaba diciendo, no, claro, la verdad es que sí mentí, se lo conté a unos amigos, se lo dije a unos amigos, obviamente por su inmadurez, bla, bla, bla. Y pues nunca pensé que se fuera a llegar a este punto. Pero uno no va a ir a charlas, mi gente, uno no va a ir a una entrevista a CNN, o sea, a los medios nacionales e internacionales. Yo le decía, Mauricio, vea, yo, si uno llegara a ese punto, en que, pucha, bueno, se metió en la bola de nieve, ya se metió, ya está gigante la bola de nieve, pucha, yo lo niego. A mí no me sacan la verdad ni con tortura. Pero si el director, si el director le dijo, no, pero es que yo no, no, no la conocía. Yo digo, no, él no se acuerda de mí, está, él piensa que yo estaba lidiando con otra persona, nunca lidié con el director, él de pronto no se acuerda de él. ¿Con quién lidió usted, André? Con el asistente. Yo no sé, ay, no, yo no sé. Qué vergüenza uno ahí. Qué vergüenza, uno ya se creó eso, sí, es cierto. Mira que me hace acordar de cuando yo era pequeña. Pero no, espere. Espere, no, espere, le digo algo rápido. Cuando yo era pequeña y mi tía nos hacía decir mentiras, entonces se las inventaba la historia, les cuento bien. Pero ella me decía, vea, usted no importa que le peguen, usted no va a decir la verdad, usted lo niega hasta el final. Y yo, ¿qué? Sí, señora, sí, señora. Yo creo que si yo me metiera en una vaca loca de esas, mi gente, acá les digo, yo nunca, obviamente ya a esta edad ya no haría eso, pero yo creo que para mí sería muy difícil coger y decir, no, es que la verdad, sí, pues como que fue una mentira. Bueno, admitir esa mentira, aparte a uno le cae la vergüenza, el ego, se le cae todo. Bueno, la chica es joven, ¿cierto? Sí. La tiene por ahí, ¿qué? Los veintipico. De ahí por ahí, va para los treinta, póngale. Sí, ya es una chiquita de eso. Sí, no, no, no. Sí, ¿no? Bueno, ok. Pero ahí va, ahí va a lo que yo, lo que hablábamos con Andrés. Todos en algún momento. Hemos hecho cosas así. De pronto no a ese punto. No a ese punto de dar entrevistas y armar un podcast, no. Pero todos, hemos llegado a ese punto de decir una mentirita. Piadocita. Piadocita. Sí, así como. Así como para quedar bien. Sí, sí, como para venderse uno. Exacto. Como para sentirse uno mejor. Exacto. Delante de los demás. Ahora. Para no sentirse tan perdedor. Es cierto. Porque hablábamos con Andrés. Todo colombiano que llega a Nueva Zelanda, que empieza a buscar trabajo. Todos. Todos. Todos hemos. Hemos. Nos incluyen, por favor. Por eso yo, todos hemos trabajado en Andrés Carne de Rez. Todos hemos dicho. Te pregunto, ¿tienes experiencia siendo mesero? Y obviamente uno en Colombia, pues no va a trabajar en mesero. Pero uno dice, claro, claro, yo era mesero en Andrés Carne de Rez. Ahora, el que no entiende el concepto de Andrés Carne de Rez, es el restaurante más popular. Sí. De Colombia, de Bogotá. Sí, de Bogotá. Sí, sí. Es el restaurante más popular de Bogotá. Es muy reconocido internacionalmente. Entonces se ve muy bien, entre comillas, que uno haya trabajado para ese restaurante. En Andrés Carne de Rez. Entonces, de verdad, no les estoy mintiendo. Mauricio no está mintiendo. La gente. Y me incluyo. Les voy a contar esto. Y me va a pena contarlo. Pero pónganle cuidado. Todo el mundo llega acá, ok, con el currículo diciendo que ha trabajado en Andrés Carne de Rez para poder llegar a trabajar acá. A trabajar, porque todos necesitamos pagar renta y todo eso. Sí, trabajar acá en restaurantes. Yo después de un tiempo, yo ya digamos que llevaba dos años trabajando con un restaurante. Eso que bueno, se me olvidan las cosas, ¿no? Sí. Se pasan, pasan las cosas. Este chico de este restaurante es un mexicano. Yo ya había dejado de trabajar. ¿Dueño de un restaurante? Sí, dueño de un restaurante. Yo ya había dejado de trabajar con él. Ya han pasado como dos, tres años. Me llama un día. Y me dice, André, ¿tú qué haces? ¿Tú qué? Mauricio va a escupir el agua. André. Qué vergüenza. ¿Tú qué haces videos y que le enseñas a la gente cómo? Cómo buscar trabajo en Nueva Zelanda y todo esto. Haz un video y diles que dejen de decir que trabajaron en Andrés Carne de Res. Y yo, ¿cómo así? Y él, no, es que me llega todo el mundo acá. Colombiano que llega acá, llega diciendo que trabajó en Andrés Carne de Res. Y uno lo siente, les hace dos preguntas y no tienen ni idea de cómo funciona un restaurante. Diles que dejen de decir eso. Que sean honestos. Que el hombre estaba ya cansado de la misma pinche historia sabiendo que era mentira. Y yo, oiga, esta gente, ¿ah? Colombiano. Esta gente, uy. Saca a André. Espérate, cállese. O sea, yo, oiga, no, toca decirles. Toca decirles porque, no, sí, hay que hacer las cosas bien. Es que uno, bueno, yo ahí, mejor dicho. Ajá. Yo dije, bueno, no, sí hay que decirles. Cool. Como a la semana, me envía, me envía él un correo que yo había enviado. Póngale que esa conversación fue como en el 2019, 2018. Un correo que yo les había enviado en el 2014, con un currículo, diciendo, yo trabajé en Andrés Carne. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me mandó el screenshot del correo, y en el, no solamente en el CV, en el párrafo, en el correo, dice, tengo experiencia trabajando en Andrés Carne de Redes. Yo ese día casi me muero de la vergüenza. Yo era tonteada de la risa. Yo le decía a él, oiga, yo no me acordaba. Pero es que lo que yo imagino es, imagínense donde don Andrés Garamillo, como se llame, el dueño de Andrés Carne de Redes, donde digan, bueno, vamos a llamar a este señor por referencias, porque qué tan grande es ese restaurante que todo colombiano que llega acá trabajaba allá, señor, venga, yo le compro parte del negocio, porque le va bien, muchacho. Imagínense que, imagínense que por cosas de la vida, no sé, don Andrés venga a Nueva Zelanda y le termine preguntando. Y bueno, obviamente, obviamente eso es una mentirita piadosa y se entiende que la gente utiliza eso, y obviamente no se escala, no es un gran problema, pero sí hay mucha gente que miente en cosas mucho más grandes para poder conseguir un trabajo. Ah, sí. Pues, o sea, acá, chisme, chisme. En un trabajo que yo tuve, había como un general manager, ¿sí me entiende? Y el man, o sea, cuando el man empezó a trabajar como general manager, todo el mundo estaba encantado. O sea, el man hablaba hermoso. Y decían, es que el man está muy preparado, tiene mucha experiencia, yo no sé qué. El man tenía, póngale unos 38, 40 años, no tenía más. Y se dieron cuenta, o sorpresa, que empezó como a pasar, empezaron a haber como problemas legales con la empresa, pero, y el man se tuvo que ir. Cuando el man se tuvo que ir, dijimos todos, venga, veamos la hoja de vida del man. Oh, sorpresa, en la hoja de vida del man, o sea, el equipo de recursos humanos. ¿Eso fue en Nueva Zelanda o fue acá? En Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda o en Colombia. En Nueva Zelanda. El equipo de recursos humanos se fue, o sea, como que, que estaba encantado con él porque él estaba muy preparado y tenía mucha, mucha experiencia. Entonces yo dije, veamos, qué tanto fue, porque Esteban hizo desastres. El man a sus 40 años, según él, en su hoja de vida, tenía tres PhDs. ¿Tres? Tres doctorados. Ok. Había manejado como cuatro empresas, o sea, manejado de forma estratégica, grande empresas, o sea, no son empresas de 3.000 empleados, pero empresas de 300 empleados, el man había sido. Y así, o sea, y esta gente nunca. Confirmó nada. Corroboró nada. Que es lo mismo que pasó con Geraldine en Colombia, que los periodistas y Caracol y todos estos medios gigantes hicieron la nota, sacaron la nota, nunca corroboraron nada. Pues lo mismo pasa con HR, con, con recursos humanos, que, ay, él tiene tres PhDs y lo máximo. Y es que acá a uno no le piden diplomas de nada. No, nada. No. Entonces esta gente, obviamente, hay, pasa a pasa ocasionalmente, digamos, mi manager anterior, ella sí, como que llamaba a hacer, como a chequear como referencias y cosas así. Sí, claro. Pero. Pero referencias de personas que uno ofrece, no, no llaman a confirmarse, no se ha estudiado eso o lo otro. Sí, no, no llaman eso. Y ahí es, ahí es donde uno dice, es fácil, pero, ay, Dios mío, Dios mío, no lo cojan, qué vergüenza. Finalmente el man se robó mucha plata. ¿Qué? Sí, el man se robó mucha, mucha, mucha plata. Y yo decía, pero cómo, o sea, tiene 38 años, cómo va a tener tres doctorados y haber sido manager general. ¿En qué momento empezó este man a trabajar? Pero ¿y qué contrató al hombre? Era, era una agencia de recursos humanos externa. O sea, alguien que se especializa en recursos humanos. Pero igual, ¿quién estaba a cargo de aceptar a la persona? O sea, ¿no miraban el CV del man? Sí, obvio. Por eso a nadie se le ocurrió decir como, ¿en qué momento con 38 años se hizo tres? El man, eso, eso sí, el man hablaba divino. Yo creo que los dejó, sí, el man los compró con la parla. Pero nunca nadie se cuestionó nada. Había un board que era como de la empresa, nadie. Pero mira, en Colombia yo trabajaba con médicos, yo trabajé con médicos como por 10 años. Y en un momento estuvimos contratando médicos. Y eran médicos con especialización en medicina china. Y nos llegó un día una chica también así, porque eso sí para la parla. Ah, no, es que para la parla la tenemos linda. Y llegó una chica también súper encantadora, que ya tenía experiencia, que ya había estudiado en China, que ya había hecho lo otro, bla, 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 bla. La iban a contratar. Yo estaba ayudando con el proceso de reclutamiento de la persona. Entonces yo tenía que verificar la información. Yo, yo ahí, amiga, métame los dedos a la boca. Porque Andrew también ha mentido. Sí, aquí no me vengan. Yo le vi la tarjeta profesional, la fotocopia de tarjeta profesional, y me pareció como rarita. Sí, sí. Sí, como, estaba bien hecha. Pero había cositas que se veía, como tú sabes cuando, como que sobreponen algo para cubrir información. Sí, sí, sí. Y luego ponen encima así. Se veía ahí como una sombrita. Sí. En la fotocopia. Ajá. Y yo, mmm, no sé, como que le entró ese feeling. Entonces dije, voy a confirmar. A ver qué tanto. Y usted llamó a alguien. Porque normalmente lo que hace la gente es que recibe la tarjeta profesional y ya. No cree. Pues yo llamé a la universidad. ¿Qué universidad era? Y pregunté si ella había estudiado allá, no sé qué. Me dijeron que tenían que revisar, que luego me llamaban o que lo llamara después, no me acuerdo. Como al otro día o algo así, confirmamos. No, ella no aparece en la base de datos, no aparece por ningún lado. La vieja no era médico. Y diciendo que era médico. ¡Qué peligro! Imagínate, o sea, si algo realmente llegara a pasar es necesitar a un médico. Sí. Sí, no, ¿verdad? Un médico de verdad. No, y que pasa mucho. Pero es que también, o sea, cuando uno tiene que saber o, no, porque vea, yo les voy a contar. Yo trabajo o trabajaba en una universidad muy reconocida. Y me acuerdo mucho que no en esta universidad la que traje, sino en la anterior. Cuando fui a Colombia, muchas agencias de inglés y todo eso, como que me querían llevar a hacer charlas para convencer a los estudiantes, como para que se vinieran a Nueva Zelanda a estudiar y todo eso. Y me ofrecían plata y todo. Entonces yo decía, es plata fácil, estoy de vacaciones, es una charla. Sí. Deli, vamos. Pero entonces ellos, las agencias, oído a esto, ya me estaban diciendo, habla cómo es que se puede hacer una maestría o cómo se puede reclutar para ir a la universidad y estudiar en la universidad o trabajar en la universidad. Y yo les decía, pues, o sea, yo te puedo decir como mi experiencia personal. En lo que yo sé. Que no fue haciendo una maestría en una universidad. Exacto. Y te puedo decir cómo es hacer el proceso laboral desde mi experiencia, pero no te posa. Yo no trabajo en el departamento reclutando estudiantes, yo no sé qué. Y yo, ok, ok, pero entonces no es esos detalles, sino solamente dices. Claro, para que vendas la maestría. Obvio. Porque se ganan 15 mil dólares de comisión. Pero después, cuando antes, gracias a Dios yo me di cuenta, antesitos de, como una semana antes de la charla, yo vi que en el afiche, en el póster, dijeron, o sea, estaba, decía como, Mauricio Lozano, directamente desde Nueva Zelanda, desde la universidad de tal, 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 de representando tal universidad, viene a hablarte cómo estudiar en tal universidad o cómo poder hacer una, cuando yo vi eso, me paniqué. Claro. Y yo de ahí dije, cualquier momento, esto, esto, pues, una fotico, redes sociales, llega a la universidad. Claro, porque se ve que estás representando a la universidad. Sin autorización de. A mí la universidad, nadie me mandó de la universidad a hablar. Y yo de una vez les dije, lo siento, yo no puedo, o sea, no puedo hacer esto. Sí. Y me dijeron, pero, ¿por qué no? Ya habíamos hablado, mira el pago, yo no sé qué. Y yo te dijeron, pues, a mí es que a mí nadie me autorizó de la universidad. Sí. Y una vez pensé en ese worst case scenario, que es como, Mauricio, donde esto llegue a oídos y les llegue a ustedes después de vacaciones. Y si uno tiene ese feeling, hubiera podido pasar totalmente. Obvio. Completamente. Pero bueno, no yendo, no yendo tan lejos con mentiras así, como tan grandes profesiones, porque bueno, uno dice mentiritas a veces, uno dice cositas. Ajá. Sí. Uno a veces pone un añito más en la experiencia laboral. No. Uno a veces pone en vez de coordinadora, manager. Ay, no. Mentira. Mentira. Mentirita. No, no hagan eso. No, obviamente no. No, pero uno, pero digamos. No, pero pasa. Y no, pasa mucho, por ejemplo, digamos, no como maquillando cosas, o sea, como no diciéndole las cosas, no verdad, sino, y pasa mucho en LinkedIn, que uno exagera muchas cosas. Sí, sí, exagera. O sea, puede que uno, puede que no sea como mentir directamente. Sí, sí. Puede que no sea como, no sé, yo trabajé de niñero, entonces yo no voy a decir cuide de niños. No. No. Yo voy a decir, apoyé el desarrollo neurocognitivo de infantes hacia una vida adulta exitosa. Bueno, pero eso es parte de venderse en el papel. Sí, pero, o sea, uno en realidad no. No, en realidad lo que hizo fue al estetero. Yo no, sí, yo no fui el desarrollo neurocognitivo, no, yo dije que no sea toraje chino con un lego. ¿Me entiendes? O sea, sí está bien venderse, pero, o sea, mi amor, siendo realistas. Pero bueno, ahora, claro, digamos que uno está, uno miente siendo más consciente de la mentira, ¿cierto? Ajá, sí, sí. No sé, uno es consciente. Uno ya sabe. Uno sabe. Uno ya sabe. Uno dice, bueno, yo aquí la piloté. Ay, no, yo les cuento, ahorita tengo una historia. No, 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 hágale, cuente. No, porque voy a pasar a cuando éramos más jóvenes. No, yo es que yo no tengo una historia de que es algo que pasó así y es una historia de cuando mentí, pero esto más es en la vida personal y se creció tanto la bola. Ahora, el que no, les voy a decir una cosa aquí ya mismo. Ajá. El que nos esté juzgando por este episodio. Ay, no. O el pucha. Ay, no. Que tire la primera piedra. Ay, no, sí, el papa. A ver si es que nunca ha hecho una mentirilla piadosa. Sí, no. A mí, yo les voy a decir una mentira que se me volvió un problema en una relación. Les voy a contar. Bueno, ¿cuál de las dos historias les voy a contar? La de la... Es la misma. Es la misma, es la misma. Que se me creció, se me volvió un problema, mi gente. En una relación que yo tuve, estábamos un domingo, estábamos un domingo, ¿usted sabe cuál es la historia de contar? Estábamos un domingo acostados, no sé, viendo televisión, cosas así, y me entró una llamada, mi gente, me entró una llamada de alguien con el que yo había tenido cuento, pero, mejor dicho, cuando yo todavía me estaba desarrollando, póngale. O sea, hace rato, hace años. Muchos años. Muchos años. Y me, hola, no, mira, es que me encontré el teléfono, entonces quisiera reconectar, yo no sé qué, y mi novio en ese momento estaba al lado, y yo, yo le dije, no, mira, lo que pasa es que estoy con mi novio, por favor, no, ok, ok, chao, 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 chao. Obviamente mi pareja en ese momento me dijo, ¿quién era? Y yo, no, era alguien como... Esta persona me escribió un WhatsApp, yo ni siquiera vi la notificación, la eliminé, y ya. Y ya, seguiste con tu vida. Y ya, seguí con mi vida. Y lo quedó hasta la persona y ya. Sí, o sea, nunca, o sea, como que no se me pasa más. Pues pasa, resulta y acontece que mi pareja vio esa notificación, y esa notificación yo no sabía que él la había visto, y yo quería evitar problemas, yo no quería drama, mi gente, yo quería seguir mi vida normal. Y me pregunta, Mauricio, esta persona que te llamó ayer, ¿te escribió? Y yo, no. Tan bobito. Mauricio, te voy a preguntar otra vez, Mauricio. Esta persona que te escribió, te llamó ayer, te escribí, yo, que no, que no. Y yo empecé como a botarle la, o sea, como a tratar de manejar, pero yo sostenía la mentira, yo estaba haciendo la Andri. Dios mío, mejor dicho, acá nadie. Hasta que ya se hizo una pelea, que yo vi la notificación, y yo, que usted no pudo haber visto nada, porque nada llegó, y yo. Gasliteando, gasliteando. Sí, y yo el más descarado, pues revíseme celular, siquiera, obviamente yo ya eso estaba eliminado. Pero, se creció tanto que en serio se convirtió en un problema de, me estás mintiendo en la cara. ¿Por qué carajos me mientes en la cara si yo vi la maldita notificación? Hasta que yo dije, ay, sí, tienes razón, o sea. Qué pendeja, ¿eh? Qué pendeja. Sí. Y hasta que caí, soldado caído, mi gente. Y le digo que sí. Confesé la mentira. Bueno, pero es que ahí, si es que, ¿qué otra opción? Si es que el man la vio. Sí, pero hay uno. ¿Qué le va a decir? No, está loco, papi. Papi, mandame a revisar, porque esos patinazos así no dan. O sea, ¿qué puede hacer? Es que el tipo la vio. Sí, pero ahí es donde uno dice, esas mentiritas escalan de una forma. Sí, sí. Escalan. Y pueden ser tan inocentes a veces. Inocentes. Yo, por ejemplo, pasa también que a veces uno como que suelta la cosa y uno después cae en cuenta. No la procesó. Sí, uno después cae en cuenta y uno dice, ¿por qué dije eso? Sí, sí, sí. ¿Y no por qué dije eso? Es cierto. ¿Ahora cómo voy a argumentar esto? O sea, cosas como, ¿qué vas a hacer ese fin de semana? Y uno, no creo que me voy a ver con los amigos. O sea, pero ¿por qué si no voy a ir con nadie? Porque te da miedo aceptar que eres solo. Que no tienes amigos. O simplemente que no quieres ver a esa persona. Que no quieres ver a esa persona. Sí. De verdad que a veces se salen las cosas así. Pero bueno. Es cierto. Las cosas escalan. Mentiritas piadosas pueden escalar. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. No, ¿cuándo le has calado una mentirita? No, yo creo que de grande, estoy tratando de pensar así de grande, pero yo de pequeña, digo, ponle por ahí hasta los 13 años, más o menos, yo me armaba la película. Ajá. Y le hacía creer a todo el mundo mi película. Ay, no. Pero era, yo creo que ya era una cosa como de, como patológica. Ajá. O sea, mentiras pendejas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía, no sé, 12 años y unos amigos del colegio tenían como platica, entonces hablaban de cositas que yo no tenía. Y mi tía tenía una amiga que tenía platica también, y yo amaba la vida de ella. Entonces, yo decía que esa era mi vida. Ah. Entonces, yo decía cosas como que esa chica tenía una moto, entonces yo decía que yo tenía una moto. Ajá. Esa chica vivía en cierta área que yo no, entonces yo decía que yo vivía allá. Pero es que yo creo que también él es como un poco uno, sobre todo en esa edad, y hasta de grandes, cuando uno tiene como esas mentiras. Muchas veces es la tensión que recibes por medio de las mentiras. Claro, claro, claro. Aparte, obviamente, a esa edad sobre todo, bueno, no, a cualquier edad, de hecho. Yo creo que ahí pronto también es lo que le pasó ayer a Dean. Lo que pasa es que a esa edad, yo creo que a esa edad es más fácil. Lo que pasa es que a esa edad uno no cae en cuenta. Sí, pero yo me acuerdo que yo tenía amigas que me decían, yo tengo una isla. Sí, exacto. Y yo era todo guapo. A esa edad uno no piensa en las consecuencias, no tiene la madurez mental para pensar en la grandeza de la mentira. Como que es una cosa más inocente. Sí, sí, sí. Por eso digo, ahora adultos es más consciente. Pero bueno, yo, por ejemplo, entonces me inventé que tenía una moto. Ajá. Entonces estos dos sabían que yo estaba hablando miércoles. Ajá. Entonces me preguntaban cosas de la moto. En ese tiempo no había Google, mi gente. Entonces yo no sabía nada. Entonces me decían cosas como, pero ¿qué marcas tu moto? No, mi moto es de diesel. ¿Tú qué? Me preguntaban que qué marca era mi moto. Y yo, es una ninja. Y ellos, no sé por qué, era la única marca que sabía. Yo no sé ni siquiera si eso era una marca, un estilo, no sé. Y yo, ellos es una ninja. Y ellos, pero una ninja es gigante. O sea, como, no, yo no, es pequeñita. No, la mía es pequeña, es una versión. Una versión única. Y ¿qué color es? Yo no, es amarilla. Porque la moto de la chica era amarilla. O sea, usted tenía. Ella sí tenía una moto amarilla, pero yo no sé qué moto era. Sí. Y así, no me preguntaban cada cosa. Y yo un día dije, no, yo tengo que desaparecer esa moto. Esta foto, la moto tiene que desaparecer de mi vida. Porque ya, no sé qué más cosas decir. Porque ellos me preguntaban cosas. Porque ellos sabían que yo estaba hablando el miércoles. Y un día yo les dije que mi tío la había estrellado. Ay, se desapareció la moto. Sí, mi tío la estrelló. Y ellos nunca la vieron. Obvio, nunca la vieron. Obvio, nunca la vieron. Pero ellos saben. O sea, yo hablé con ellos después como de 10 años de esto. Y ellos se burlan de mí. Me dicen que obviamente sabían. Y yo, claro, obvio que no sabían. Qué estúpida. Pero es que es eso. O sea, en esos momentos uno, yo creo que los niños quieren la atención. Sí, no, total. Yo era de las que, como que siempre estudié con niñas más grandes. Yo era de las chiquitas. Entonces, siempre yo escuchaba historias de ellas contando de novios. Esto quería estar allá. Del periodo. De besos. De sexo. Ajá. Y yo, ni periodo, ni sexo, ni besos, ni nada. Entonces, yo me inventaba cosas. Entonces, me decían, no sé. Yo decía que ya me había llegado el periodo, por ejemplo. Yo a los 12 años decía que yo no era virgen. Yo decía, no, yo ya no. Yo ya, la flor te perdió. Y yo me acuerdo que mis amigos cercanos, yo les decía que yo no era virgen. A mis amigos cercanos, que eran amigos míos y de mi tía, yo les decía que yo no era virgen. Ellos me decían, flaca, pero usted tiene 12 años. Y yo, sí, pero así pasa. La mala, la mala, el paso. Ella, sí, ese es el gueto. Y barrio me respalda. O sea, mal. Entonces, claro, las amigas del colegio, yo estaba en un femenino, además, en ese tiempo. Ellas querían saber toda la información. Entonces, me preguntaban cosas que yo no sabía. Sí. Y yo no sabía. Nada. Entonces, yo me inventaba historias. Entonces, me decían, no sé, cosas como, ¿y te dolió? Y yo, sí. ¿Y qué? Pero, ¿te dolió arte? Y yo, más o menos. Yo no tenía ni idea. Dolía mucho. No dolía. No tenía nada. ¿Por qué tenía que doler? ¿Por qué? Obviamente, yo nunca en mi vida había visto un genital masculino. ¿Y cómo se introducía hacia el genital femenino? Yo ni siquiera crecí con un hombre alrededor, aparte de mi hermanito chiquito. Ay, no. Entonces, yo no sabía nada. ¿Qué era? Sí. Entonces, había en ese tiempo, no sé por qué, las viejas. Yo tenía 12, ellas tenían 13, 14. Las viejas obsesionadas pintando penes en todo lado. Entonces, pintaban los penes en los cuadernos, en los baños, en las paredes, en no sé qué. Yo quería ser como ellas. Entonces, yo pintaba mi propia versión de mi penes. Los penes que ella había visto. O sea, ninguno. Yo pintaba cactus. Literal. O sea, yo pintaba una cosa así, con pelos, por todo lado. Como un cactus. Aparte, los penes que normalmente la gente pinta son penes bonitos. No, el mío era como un cactus. Y entonces, me decían, me acuerdo de una chica, me acerco y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, acá dibujando un pene. El pene de mi novio, Gonzalo se llamaba. Aparte, el novio con el nombre todo cuarentón. Gonzalo. ¿Quién a los 15 años, 10 años se llamaba Gonzalo? No, él tenía como 16. Ya era grande, era grande. No, Gonzalo. Y es que él se veía como Gonzalo en mi cabeza. Como Gonzalo. ¿Quién se llama Gonzalo? Es joven. Yo creo que uno pasa a los 35 y dice, ahora sí me voy a cambiar el nombre a Gonzalo. Ahora sí me puedo llamar Gonzalo. Yo estoy en edad de llamarme Gonzalo. Entonces ella me decía, pero los peres no tienen pelos. Y yo, el de Gonzalo. El de Gonzalo. Y ella como, eh, ok. El de Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo no existía. ¿Estás segura que no es un cactus lo que tiene? Ay, no. Qué vergüenza, André, le vergüenza. Ay, no, qué vergüenza total. Yo lloraba con canciones que él me había dedicado. Que Gonzalo le había dedicado. Gonzalo aparece. Te necesitamos un update de tu vida, Gonzalo. Creo que yo esté hablando de esto públicamente. Es muy avergonzante. Vergonzoso. Ah, vergonzoso. Venga. Pero hay, porque tú lo hacías por la atención o por pertenecer. Tu fiencia. Sí, por pertenecer, total. Porque yo era la única más chiquita de todos. Y mi tía me llevaba dos años. Entonces ella también estaba en ese. Sí, sí, sí. Entonces yo me sentía totalmente left out. La más chiquita, la más pendeja. Entonces obviamente yo quería pertenecer al grupo. Ahora, otra cosa pasó. Cuando yo tenía como, claro, yo ya había, yo entré al colegio en octavo. Yo tenía trece. Yo entré con las mismas mentiras. Yo dije, aquí nadie me conoce. Aquí. Aquí también ya me llegó el periodo. Ya no soy virgen. Sí, sí, sí. Ni siquiera me había llegado el periodo. Y yo a todo el mundo le decía que. Ya. Tales. Sin tanta novela. Ahí fue un poco más prudente. Porque ya tenía trece. Ya necesitaba madurar un poco. Ya necesitaba bajo perfil. Bajo perfil. Pero resulta que, yo no sé, yo conté esta historia. Un día fuimos a un trabajo en la casa de un chico. Ajá. El chico tenía dieciocho años. Eso es que pierden el año todo el tiempo. Y yo tenía trece. Trece o catorce. Y él tenía dieciocho. Y él quería comerme. Y como yo tenía fama de que yo ya. Usted era. Ya había. Sí, yo ya había perdido todo. Entonces el man dijo, no, acá es fácil. Entonces el tipo como que intentó. Ajá. Entonces él me metió a un cuarto, no sé qué. Quedarme besitos, que no sé qué. Entonces me dijo como, ay, venga, ¿qué tal? Sí, que hágale, que no sé qué. Entonces yo le dije, no, no, es que yo, yo soy virgen. Yo no puedo. Y él, ¿qué? ¿Cómo así? Yo, ay, si no le voy a contar a nadie. Yo soy virgen. Yo no me voy a contar con usted porque yo soy virgen. Y el man dijo, ok. Bueno, no pasó nada. Pero el man le contó a todo el mundo. Y se le cayó una mentira. Le contó, le contó a todas las amigas de él que yo era virgen. Entonces, bueno, desafortunadamente, este hombre murió. El muchacho murió en un accidente. Ah, toda madre, toda madre lo maté porque descubrió mi verdad. Descubrió mi verdad, no merece. No, Mauricio. No, él tuvo un accidente. Porque cuenta esa, es la historia como la cuenta Andri. Toda supo la verdad, debía morir. No, desafortunadamente él falleció en un accidente. Ok. Entonces, yo me enteré que él le había dicho eso a las amigas cuando él ya había fallecido. Ah. Ya, entonces las amigas me dijeron como, ay, pero igual Pepito nos dijo que usted, que usted era virgen. Ah, o sea, él falleció, o sea. Jovencito. En esos, en esos días. En esos días. Sí, como en esos meses. Después no fui yo, mi gente, no fui yo. ¿Por qué creen que me vine para Nueva Zelanda? Ay, no, Dios mío. Ay, no, mentira, mentira. Toque madera. No. Entonces, él falleció y, 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 y en esos mesecitos después de que él falleció, las amigas de él, teníamos como una pelea, ¿sí? Sí. Como una guerra. Entonces me dijeron, ay, igual usted es mentirosa porque Pepito nos dijo que usted era virgen. Y usted le dice a todo el mundo que usted no es virgen, no sé qué. Y yo, ¿qué? 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 ¿Por qué manera de usted viva? Yo le dije. ¡Mentira, mentira! No. No me quemen. Yo le dije eso a él, pues, para que dejara de joderme porque yo no quería acostarme con él. Pero obviamente yo no soy virgen. Aparte, o sea, yo no entiendo por qué la importancia. No sé, no sé. Andrea. No sé. ¿Usted ya ha madurado? Oh, sí, 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 no. Yo ya no digo mentiras de ese tipo. Yo ahora digo mentiras de otro tipo. No, ¿sabes? Que yo creo que eso se me pasó a mí como a los 14. ¿Sí? Yo creo que ya después como a los 14 años. Ya yo empecé como a tener una vida propia, a sentirme ok con ser virgen, a sentirme ok con ser yo. No tan ok, pero más o menos a los 14 años ya eso pasó totalmente. Dejó a la gente que le tomó un poquito. A mí me tomó un poquito más, en realidad. Me tomó un poquito más. Como yo tenía mucho conflicto. Era como con la persona que quería ser. ¿Entiendes? Como con lo que quería estudiar. Ajá. Entonces, sí, como que decía muchas mentirillas a mis amigos. Como de, me voy a este lugar porque tengo unas cosas por hacer, ¿ok? Para que ellos pensaran que yo era súper cool. Pero ya, esto es primer semestre de universidad. O sea, es como Mauricio Madura. O sea, a nadie le importa. No eres tan importante. Bueno, no, sí, sí. No, pero tiene sentido además porque uno a veces se siente también como luce. Uno se siente perdedor. Es más perdedor mentir para que lo quieran a uno. Eso es perdedor. Entonces, pues sí. No, sí. Pasa. Pero no, diciendo eso, por ejemplo, yo me inventaba en qué universidad estudiaba. Porque a mí me daba pena decir dónde realmente estudiaba. Entonces yo decía otro nombre porque me daba pena. Ay, no. Y yo tenía, ¿qué? ¿20? ¿19 años? Sí, ya grande. Sí, ya grande. ¿Y qué universidad usted decía? No, vamos a hablar del tema. ¿Qué universidad usted decía? No, pues estaba en una universidad de garaje. Pero yo decía que yo no estudiaba en una universidad de garaje, sino que estudiaba en X universidad. Yo estudié en una universidad de garaje. Yo sé. Estudié, pero no en la que me gradué, sino antes de esa. Y esa universidad de garaje, yo siempre lo dije con mucho orgullo, pero porque me burlaba mucho de la universidad. Que no me parecía tan chévere también. Eso sí maduró. Toda universidad merece respeto. Están formando profesionales, Mauricio. Pero yo siempre burlaba mucho. Le decía mucho a la gente como, yo estudié en la institución para, instituto para huérfanos. Ok, bueno. Ya es una, como que lo tomabas con humor también. Sí, exacto. Ok, no me parecía tan malo. Yo hubiera, debía haber tomado ese approach en vez de estar mintiendo ahí diciendo que era una universidad. Instituto Triángulo. Yo tuve un amigo, tengo un amigo, que él se avergonzaba mucho de los papás. Ay, no. Entonces, él en el colegio también se armó un peliculón, pero este sí fue el novelón. O sea, que los papás se habían ido, o que habían muerto, creo, que habían muerto o que se habían ido del país y le habían dejado una herencia. Y que él vivía en esa casa que era de él y que los que lo cuidaban eran sirvientes prácticamente, ¿no? Como los señores que lo cuidaban. Esos eran los papás. Y eran los papás. Y todo el mundo pensaba que ellos eran como los, no los sirvientes, pero como los, ¿cómo se llama? Los que representan, los que lo cuidan, lo que sea, porque era menor de edad. Estamos hablando que él era chiquito, ¿no? Tenía 16 años, 15 años, yo qué sé. La cosa es que él dijo esa mentira por mucho tiempo. Estaba en el mismo colegio. Entonces, como que la mentira, de pronto la empezó desde muy chiquito. Ya le tocó sostenerla. Entonces, ya le tocó sostenerla. Y él siempre evitaba que todo el mundo fuera a su casa. Él siempre evitaba que la gente tuviera algún contacto con sus papás, ¿cierto? Para que no se les saliera la mentira. Pero alguna vez hicieron como un trabajo o algo en la casa de él. Como que algo pasó, no sé, estaban en la casa de él, los amiguitos. Y el papá llegó. Y entonces, los chicos le dijeron como, ay, usted es don Juan. Usted es don Juan, el que cuida el representante. Legal. El representante legal de Andrés, llamémoslo. Y él, ¿cómo así? ¿Representante legal? ¿Representante de qué? ¿Cómo así? Yo lo engendré. Y él, no, yo soy. O el que cuida la casa, algo así. Y él, ¿cómo así? No, yo soy el papá de Andrés, digamos. Y ellos, ¿cómo así que el papá? No, papá, él murió. ¿Cómo así? ¿Luego él no murió? No, 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 yo soy el papá. Estoy vivo. Acá estoy. Y los papás se enteraron que él nos nega. Ay, porque qué dolor en el corazón. Y ahora usted se imagina. Qué pecado. La cantaleta que le dieron a Andrés en la casa. Como carán, pendejo. Uno acaba esforzándose para darle la comida. Y usted por allá mintiendo. Muy triste. Ay, no, muy triste. Por eso es eso. Esas mentiritas pequeñas que luego escalan. Escalan. Y escalan. Y ya es muy tarde para decir que no. Es horrible, mi gente. Es horrible. Bueno. Vamos con la sección. Vamos con la sección. Esperamos que ustedes no mientan. No mientan. Vea, y si ya mintió y se le subió a ese nivel, ya manténgalo, muchachos. Sosténgalo. Sí, sosténgalo. No me hagan la Geraldine. No me hagan la Geraldine. Sí, la Geraldine. Lo hagan la Geraldine. Geraldine está. Ay, mentiritas. Mentiritas. Todavía nos molestan. No. La sostiene. Geraldine dice, sí. Yo hablaba japonés. Sí. Y empiece a hablar japonés. Es que parte de la vieja. Chocalo, chocalo. Es que la vieja. No, sea racista. ¿Por qué es racista? Eso es racista porque si no es en japonés. Estoy intentando hablar japonés, Mauricio. Pero, pero, esta Geraldine sí decía como, como, no, es que allá, yo no hablo mucho japonés y yo no hablaba mucho español, entonces era como por señas. O sea, como que no hay necesidad cuando uno, si usted está mintiendo, no hay necesidad. Estos detallitos tan pequeños. Claro, pero si le preguntan, pues ella tiene que contestar algo. Ay, sí, porque aparte le van a decir, ¿y usted cómo leyó los libretos? Sí, exacto. Y me imagino que le hacían muchas preguntas en sus entrevistas. Sí, es cierto. O sea, tenía que, pa, venir con la respuesta. Sí, es cierto, es cierto. No, no mientan. Vea, lo primero, no mientan, no hay necesidad. Acéptense como son, ámense como son. Ay, sí. Respáldense como son. No hay necesidad de mentir. Y si en algún momento ya mintieron y tienen que seguir mintiendo. Sí. No mientan en la CV. Com clean, com clean. Sí, no mientan en la CV. Eso sí. Ay, no. Por favor, eso sí. No, porque es que después de, dicen, no, yo hablo tres idiomas y uno les va a preguntar algo y no hablan. Sí, eso hacen, ¿saben qué? Mucho los, bueno, todos, pero la gente que trabaja como actor, como actor y actriz, los que están intentando buscar trabajo de actor y actriz. Ah, sí, sí, sí. Entonces ponen ahí que ellos montan caballo, que ellos pueden bailar. Ay, ¿verdad? Que ellos bla, bla, bla. O sea, no todo el mundo. Sí. Pero sí se presta. Sí, sí, sí. Ay, yo sí. Como sí, sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego van allá y no saben hacer nada. Pero diciendo eso, así fue que Antonio Bandera se consiguió su primer, su primera oportunidad en Hollywood. Diciendo esto, el tipo ni siquiera hablaba español. El tipo no entendía. El tipo fue a una entrevista o a su primera entrevista con el director. El tipo decía que sí a todo. No sabía que estaba diciendo que sí. El tipo no se enteró que le dieron el papel del zorro hasta el otro día que le explicaron realmente en español que le estaban dando el protagónico. Ay, no. O sea, es que es difícil. Pero no mientas, mi gente. No, mientas. No todos somos Antonio Banderas. No podemos ser Antonio Banderas. Bueno, mi gente, nos vamos con la sección. Y en esta sección tenemos una caja de herramientas. Mi gente linda, mi gente bella. Para esta caja de herramientas es algo que yo no sabía que era posible. Y yo dije, Mauricio, si tú no sabes que es posible, de pronto mucha gente no sepa que es posible. Todos saben, menos Mauricio. Ay, pues no, pues puede ser. Puede ser, puede ser. No, mentira. Yo no sabía que nos he limpiado para afuera, por ejemplo. Mentira. Pero no, vea. Google Translator, o sea, así de básico. Tengo una amiga que la mamá llegó a Nueva Zelanda. La mamá no habla perfecto inglés. No habla inglés. O sea, como que lo intenta, pero no habla. Y el novio de esta, de mi amiga, es... No habla español. Es Kiwi. No habla español. Pero entonces, obviamente, cuando nos sentamos a echar chisme los tres, la mamá, mi amiga y yo, lo que yo veía que... Ustedes hablan en español y el novio está ahí. Nosotros hablamos en español y el man estaba ahí y yo sí veía que el man leía y leía y leía el celular y leía el celular. Pues cuando usted pone el Google Translator y pone el micrófonito, empieza a traducir. Oiga, ahí tiene un oído. O sea, cogía todas las palabras, pero tal cual. Y empezaba a traducir, a traducir. Y él, como si nada, seguía todo el chisme y seguía... O sea, seguía como... Sí, seguía la línea de lo que estaban hablando ustedes. La línea de lo que estaban hablando. Y me pareció muy útil y algo que quería compartir con la gente es porque muchas veces uno queda estancado, sobre todo, no con la gente que quiera aprender el idioma, no con la gente que acabó de llegar a estos países, no, sino con papás, mamás, abuelos, que ellos no les cuesta más empezar a hablar el idioma. Entonces, Google Translator con la vainita del micrófono, mi gente. Es una vaina que este más literal leía párrafos de lo que habíamos hablado. Me pregunto si de pronto existirá la opción de escuchar la traducción. Porque eso sería más cool. Sí, sí, pero sí de escuchar. Como automática, traducción automática. Eso, pero eso es un dispositivo que no es de Google, pero lo venden por Amazon, porque ellos lo comprarán también. Es un dispositivo que los dos se ponen como un audífono, tú te pones al izquierdo, tú te pones al derecho y los dos hablan al celular. Y en el celular... Te traduce y te va diciendo... Y ahí te va diciendo todo lo que pasa. Vea, pues. Es excelente. Hablando de cosas de traducciones también, algo para el trabajo y la gente que de pronto quiere empezar a trabajar en inglés se siente un poquito así como medio... Diccionario. Nervioso. Diccionario de Oxford. Diccionario de la Rose, mi gente. Mucha gente, por ejemplo, tiene que asistir a reuniones. Y uno cuando está empezando un trabajo, una se pierde en esas reuniones. Yo pensé que yo hablaba inglés cuando fui a mi primera. Yo decía de qué están hablando. Yo salía a las reuniones perdido. Perdísimo. Exacto. A mí me pasaba igual. Yo me acuerdo que yo, mi primer trabajo, yo tenía que tomar las minutes, las minutas de de las reuniones. Y ella no entendía. Y yo no entendía la mitad. Entonces, yo lo que hacía en ese tiempo... Pero ella mintió en la sí, diciendo yo, claro, ella me canografía. Sí, exacto. No, yo tomo minutas todo el tiempo en inglés. Toma las minutas en Andrés. Sí. Entonces, yo lo que hacía en ese tiempo, estoy hablando, no sé, ocho años, diez años atrás. Ocho años. Yo grababa las reuniones que obviamente no es permitido. Pero pues yo las grababa para mí. No, obviamente nunca puse eso por fuera. Y lo que yo hacía acá en Rino, no lo van a contar a nadie. Yo, en la noche, le decía a mi marido que me ayudara a escuchar la reunión para poder poner los action points y las cosas importantes de la reunión en la agendita y poderla enviar el otro día. Eso es lo que yo hacía, mi gente, una vez a la semana. Ahora, hay una aplicación que se llama OTA. O-T-T-E-R. Ajá. Y lo que uno hace, que es mucho mejor, es uno pone el teléfono, pone la grabación y la aplicación te va escribiendo todo. Escribiendo todo. Todo. Todo lo de la reunión. Y es buenísimo también porque está, de pronto, así no tengas que tomar minutas, pero si estás en una reunión, te sientes un poco perdido, ponlo así discretamente y luego puedes leer y ver qué te perdiste en la reunión. Y también, digamos, si tienes un trabajo acá en Nueva Zelanda con la Seguridad Nacional, mira, mis respetos no creo que te van a dejar grabar. Pero normalmente, si tú dices en la reunión, acá la gente es muy relajada con eso, si uno dice en la reunión, es como, oye, ¿puedo grabar? Lo que pasa es que yo trabajaba con media y trabajar con media es delicado. Ah, ok. Es muy confidencial. Entonces, nunca pude decirles como, oye, además, no, no sé. Yo sí he dicho. Sí. Yo sí he dicho sobre todo porque en mi trabajo anterior nosotros manejábamos mucho, aprobábamos budgets y decíamos como tanto para esto, tanto para esto, pero eran como 200, 200 aplicaciones y era una reunión de cuatro horas. Entonces, si se nos, medio no nos cuadró algo, pues tocaba no sé cuánto. Bueno, pero eso tiene más sentido, claro, eso tiene más sentido. Pero nosotros era literal una reunión donde hablaban de cosas como más confidenciales, de programas que iban a salir, de shows, de cosas como, entonces, como que era más privado. Pero pues yo lo que hacía era eso, discretamente lo ponía ahí y lo escuchaba en la noche y luego la borraba y ya. Pero con Oter, ellos, Oter te hace la transcripción. Entonces, lo que puedes hacer es leer y así no te pierdes de nada y así estás más tranquilo. Sí. Y cambiar de trabajo porque gracias a Oter ya no van a haber secretarios para coger los minutos. No, claro que no. Ahí está, mi gente. Mi gente, muchas gracias por escucharnos hoy. Bueno, esperamos que se hayan reído un poquito con este episodio. Todos hemos mentido en algún momento de la vida. Le mandamos mi sentido. Pésame a Geraldine. Le mandamos. No te preocupes, vas a conseguir otro trabajo. Todo va a mejorar, Geraldine. Todo va a estar bien, Geraldine. Geraldine, te amamos. Todos hemos estado ahí en algún momento, solo que no se nos ha escalado al punto que se le escaló a ella. Solo que a ti se te salió de las manos. Es cierto. Sí. Perdón, Geraldine. La próxima vez, si va a mentir, no hay entrevistas al respecto. No hay universidades para dar charlas. Sí. No tengan así como lucky. Vamos, por fin. Sí. Vamos, por fin. Díganle a la amiga. Ay, no, amigas, que no quiero dar entrevistas. No, amigas, a mí me dan nervios. La fama me abruma. En realidad, no quiero. Sí, exacto. Geraldine, te quiero invitar a que no nos escuches y que, por favor, no madures. Que no nos escuches. Que nos escuches. Que nos escuches y que, por favor, no madures. Bueno, un besito a todos. Los queremos y, por favor, no maduren. Pero él le está diciendo eso a Geraldine. Pero es que no, Geraldine no es el que nos está escuchando. Bueno, Geraldine y Gats. Porque si ustedes maduran. Los dejan de escuchar. Adiós.